Después de la clase, quien quiera preguntar, que tenga nota, y quiera preguntar algo, me pregunta, pero después de la clase. Gracias. Vamos a comenzar con agitación y mezcla, y vamos a diferenciar claramente lo que significa una agitación y lo que significa una mezcla. Agitar es mover un líquido, mover un líquido, es mover un líquido dentro de un recipiente, es mover un líquido dentro de un recipiente para enfriarlo, para calentarlo, para lo que sea, sin ningún tipo de modificación del producto, es decir, es solamente un elemento que se mezcla, como el caso del agua con la polenta, no es cierto, se mezcla agua y polenta, se mezcla la polenta directamente, mientras que se agita la polenta, mientras la mezcla es, y los ejemplos clásicos son la mezcla de gases, mezcla de gases, una mezcla de gases intensa, de dos muestras, de dos gases. ¿Puede empezar a lavar? ¿Cómo? Ah, bien. ¿Puede empezar a lavar? Gracias. Gracias. Mezclar dos gases íntimamente en todo el volumen de un recipiente, que eso es lo que vamos a hacer, vamos a mezclar y agitar dentro de un recipiente. Y si mezclamos los dos gases y tomamos una muestra de esa mezcla, vamos a ver que la composición es normalmente la misma en todas las partes del recipiente donde se mezcló. Mientras que si nosotros mezclásemos arena, piedra, cemento y agua para hacer hormigón, evidentemente de las mezclas que podemos tomar del recipiente vamos a encontrar diferencias, diferencias en cuanto a la composición. Evidentemente no es el caso del hormigón, pero en el caso que nos toque nosotros mezclar, lo que vamos a tratar de hacer es que la homogeneidad de la mezcla sea lo mejor posible, ¿sí? En la agitación de líquidos tiene distintos fines, por ejemplo, poner en suspensión partículas sólidas, agitar líquidos misibles como etanol y agua, agitar enérgicamente dos líquidos misibles para hacer una emulsión, como en el caso de las emulsiones asfálticas, dispersar un gas en un líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, las funciones de la agitación son infinitas. ¿Lo que se ve el dibujo? No, profe. O sea, está compartiendo algo, pero no se ve nada. ¿Ahí? Ahí estamos viendo lo que es la biblioteca de imágenes. Aguardo. No, profe, todavía está cargando. No sé si es que está tardando en cargar para mostrar. Es posible que esté demorando para cargar. La otra, profe, es que deje de compartir, abra la imagen y ponga para compartir la imagen. Ahí no se ve. Ahora sí. Bien. Lo que vemos acá es un corte de la mitad de un agitador estándar, ¿sí? La agitación deben tener ustedes que tener, deben tener en cuenta lo siguiente. La agitación es quizá una de las operaciones unitarias más empíricas que hay y que tienen dentro de una línea, de un eje, distintas teorías que se manejan para diseñar. El diseño normalmente es un diseño que se basa en números adimensionales, ¿sí? Los agitadores normalmente a veces cumplen distintas operaciones, distintas funciones dentro de una misma operación. O sea, normalmente estos tanques agitados pueden ser, ustedes lo van a ver en IRQ como los CSTR o reactores de tanque agitado, donde si tenemos nosotros una hidrogenación catalítica de un fluido entra el gas mientras se agita el líquido, entra el gas y en suspensión está el sólido que es el catalizador y se produce la hidrogenación. Con lo cual, a veces, aparte, no solamente se introduce el gas, está el sólido en suspensión del líquido, sino, acá ustedes pueden ver una camisa, que es una camisa de calefacción o de enfriamiento y entonces cumple la función de enfriar, de catalizar y de lograr una función de hidrogenación de un combustible, por ejemplo. Es decir, son muchas las funciones que se pueden cumplir. Normalmente, lo que lo hace caro es que suele ser batch, salvo los CSTR, que son reactores de tanque agitado que continuamente van introduciendo por la entrada el líquido y sacando por el fondo en la válvula de descarga la composición de lo que ustedes buscan. Normalmente, en el eje central, con un motor y una caja reductora, va un eje con un agitador. Este es un agitador de paleta. Está el caño de ingreso. Los agitadores pueden estar tapados. Normalmente, siempre están tapados, pero pueden estar abiertos. Aquí tenemos la introducción de una funda para termómetro. También suelen tener una funda para marcar niveles y cortar el ingreso del fluido, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ven que aquí tiene una placa deflectora. O sea, dentro del tanque hay unas placas que ya vamos a ver por qué están esas placas para mejorar la turbulencia de la agitación y de la mezcla. Este es un agitador estándar, es un agitador estándar centrado. A veces, muy pocas veces le diré, salvo, fíjense en ustedes si recuerdan y podemos comparar una licuadora de su casa con un agitador y este ustedes vieron que tienen varias velocidades, la licuadora tiene uno, dos, tres velocidades por lo menos. Por eso les digo, los agitadores son muy rara vez tienen las mismas RPM que el motor y les explico yo cuál es el problema de lanzar todas las RPM del motor al agitador. Me imagino que todos ustedes no habrán hecho la prueba de arrancar una licuadora con líquido con destapado y se han mojado hasta el techo de la casa, ¿no es cierto? Con lo cual eso genera un problema operativo que acá se resuelve con la tapa pero ingenieralmente tampoco es conveniente que arranque de golpe salvo casos muy particulares como el pintor que mezcla la pintura en un tacho usando una perforadora y un eje con un agitador pero casi todos tienen un reductor de velocidad de giro ¿sí? Y aún con reductor de velocidad de giro los tableros eléctricos de estos equipos suelen tener una función que se llama arranque lento del motor o sea el motor comienza a arrancar lentamente para evitar que se rompa el eje porque el eje comienza a bailarse y largamos todas las revoluciones juntas ¿sí? Con lo cual hay una función en el tablero eléctrico que se llama función de arranque lento empieza arranca a baja velocidad hasta que logra llegar a la velocidad máxima que está diseñado ya sea con reductor o no ¿está claro hasta acá? Sí, profe Bien Los agitadores normalmente este nivel de líquido acá este nivel de líquido esta altura de líquido es igual al diámetro del tanque ¿sí? Es igual al diámetro del tanque por eso se llaman los agitadores de H igual a D o sea altura igual a diámetro y en casi todas las en casi todas las en casi todos los trabajos que se presentan en los congresos hablan del famoso agitador de paso digamos no de paso cuadrado sino agitador cuadrado que se llama los materiales pueden ser infinitos en función de la resistencia que deban ofrecer a los líquidos y este no se no se olviden de los termómetros y de cualquier otro sistema de control que debe llevar no significa que la única forma que ustedes vayan a encontrar es el tanque de la altura igual al diámetro hay tanques que son más largos y ya vamos a ver el caso de los tanques más largos el agitador cuando gira el agitador cuando gira genera corrientes ¿sí? genera corrientes genera corrientes axiales o sea empuja ¿se ve esta otra imagen? axiales en el sentido que empuja el fluido hacia el fondo sube y regresa por el eje del agitador es decir normalmente el principio del correcto funcionamiento del agitador es lograr que todo líquido despedido desde la hélice o de la paleta de vez en cuando retorne para volver a ser puesto en movimiento lo que se trata con esto es que empujamos el líquido para poner en movimiento el resto del líquido que está medianamente en reposo y nótese que los bordes de abajo este encuentro de pared con piso es redondeado ¿sí? es redondeado porque mejora impide la acumulación de sólidos en ese sector entonces decimos que tenemos corrientes axiales y tenemos también corrientes tangenciales vamos a ver más adelante que las corrientes tangenciales no son las más indicadas para la agitación y mezcla porque provoca el vórtice o el remolino arriba ¿sí? este vórtice que ustedes están viendo acá provoca este remolino y a veces ustedes ustedes deben haber probado y no me digan que no prenden la licuadora al mango y se alcanza a ver en la cuchillita de la licuadora este vórtice llega hasta la licuadora muchas veces este vórtice se lo suele usar para incorporar gases en el fluido pero es muy extraño porque normalmente los gases se incorporan inyectándolos desde abajo todos los agitadores con placas deflectoras ¿se acuerdan las placas deflectoras que vimos anteriormente? estas placas deflectoras normalmente llevan cuatro una dos tres y cuatro o sea cruzadas en el eje en el norte sur este oeste unas chapas que sobresalen y que ya vamos a ver cuál es el motivo por qué la vamos a poner el vórtice siempre se va a provocar con chapas deflectoras sin chapas deflectoras con distintos números de Reynol pero siempre se va a producir dentro de valores normales el problema es que los vórtices cuando no hay placas deflectoras o el Reynol es muy elevado la placa el vórtice el vórtice genera dos procesos que vamos a ver más adelante que son negativos para la agitación fíjense que este sistema de entradas tangenciales y laterales en tanques grandes en tanques grandes que no tienen placas deflectoras para evitar el vórtice ¿sí? porque el vórtice este vórtice es maldito el remolino que hacemos cuando giramos rápidamente la cucharita en la taza de café este vórtice ¿qué provoca? provoca que parte de fluido supere el nivel del líquido hacia arriba estos dos rincones estos dos rincones superan el nivel del líquido y aparte toda la superficie del vórtice este va girando como si fuesen distintas capas de fluido como si fueran hojas de un libro ¿sí? estas superficies serían como hojas de libro que van una al lado de la otra pero no se mezclan con lo cual es una energía o una cantidad de movimiento transmitida que no provoca ningún tipo de agitación ni mezcla ¿alguna pregunta? la placa deflectora que usted menciona cuando disculpame no se te escucha claro hijo ¿ahora se me escucha mejor? si Diego dale las placas deflectoras que usted menciona cuando el tanque es redondo se las pone se las pone de forma ¿cómo es que lo digo? perpendicular a lo que es el tanque perpendicular a la pared es perpendicular a la pared fijate acá está perpendicular a la pared porque en esa imagen no la noto tan clara la posición de la paleta por eso pregunto claro en realidad al ser un corte no estás viendo la placa de atrás porque el eje te lo tapa y no estás viendo la placa de acá adelante porque está cortado el equipo ves nada más la de este la de oeste este y oeste perfecto ahora lo entendí son unos pedazos de chapa son unos pedazos de chapa perpendiculares a la pared del equipo perfecto gracias profesor se imaginan que este movimiento tangencial que deberíamos evitarlo choca en las distintas en las cuatro placas deflectoras y se genera un torbellino que evita la formación pronunciada del vórtice y hablo de formación pronunciada del vórtice porque el vórtice se va a formar siempre en mayor o menor medida es decir algo de vórtice siempre va a haber porque nadie es perfecto este y vemos aquí que para evitar vórtices en tanques grandes donde no podemos poner placas deflectoras estamos entrando tangencialmente con los agitadores tangencialmente en la parte de abajo tangencialmente también es factible también es factible en los tanques que no tengan placas deflectoras que no podamos poner placas deflectoras es desplazar del centro el eje del agitador o sea hacer que el eje del agitador esté excéntrico del tanque ¿está claro? o lo podemos inclinar al eje lo podemos inclinar en la medida que constructivamente se pueda hacer de todas maneras el caso de correrlo del centro para evitar este vórtice o ponerlo inclinado es una cuestión que ocurre cuando ya tenemos un tacho y bueno hay que agitar con algo y no hay tiempo de poner placas deflectoras ni nada si yo tengo que construir un agitador desde ya arranco con placas deflectoras las placas si ustedes ven acá dice camisa esta camisa que es una camisa que puede estar enfriando una reacción exotérmica que se provoca en la mezcla o calentando este qué sé yo un chocolate qué sé yo leche con chocolate estamos calentando para hacer este leche y chocolate para los chicos en la plaza esta camisa esta camisa es creo yo creo yo y sostengo yo que quizás es la forma más sencilla y económica y práctica de intercambiar calor con el con el fluido que está dentro del agitador porque también se puede usar un serpentín de caños sumergido en el mismo líquido un serpentín de caños que vaya pegado a la pared porque evidentemente no puede no puede molestar el fluido el flujo del fluido el flujo de los fluidos dentro del agitador y si ponemos las las los el serpentín pegado a la pared resulta un poco practicable a veces es complicado poner las placas deflectores este es el caso este es el caso de un tanque de un tanque más alto que el diámetro ¿sí? donde hemos puesto placas deflectores siempre y tres agitadores en el mismo eje ¿sí? se puede hacer eso son casos especiales de agitadores ¿sí? los agitadores los agitadores se dividen en agitadores pequeños de bajo diámetro y agitadores de mayor diámetro y de baja revolución yo acá les estoy mostrando no sé si ven una hélice marina de tres de tres alas que tiene cada ala una inclinación específica esa inclinación vamos a ver para qué corno sirve pero esta es una hélice para líquidos para flujos newtonianos para líquidos newtonianos de baja y de baja y mediana viscosidad ¿sí? este es un agitador de turbina ¿sí? que es exactamente lo mismo que está dentro de una bomba de agua ¿sí? es el mismo impulsor de una bomba de agua que se usa como agitador de fluido también este como si porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo ¿ahí se ve la imagen? sí bien lo que nosotros estamos haciendo es hacer como un 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 bombeo interno y y vamos a ver en la clase que viene este les voy a dar dos o tres tips de de otras de otras este de otras escuelas que hablan de un internal turnover ¿sí? es decir un un regreso interno hacia el rodete un regreso interno hacia el rodete un regreso interno hacia el rodete que debería ser la mayor cantidad de veces para poner en movimiento todo el fluido en el en el en el agitador una consulta ¿qué? por curiosidad ¿un eje con tres hélices es preferible para mí es preferible un único un eje con una hélice porque si no se generarían pienso como capas de diferentes concentraciones ¿sí o no? no ya lo vamos a explicar un poco más adelante normalmente la distancia entre un agitador y otro es igual más o menos al diámetro del agitador ¿sí? y el sistema es de lo que se llama push pull ¿sí? este este chuc este este de abajo tira para abajo y este de arriba empuja para abajo ¿sí? con lo cual se generan este zonas de elevada turbulencia que es lo que estamos buscando vamos a ver que son en el caso de dos este turbinas montadas sobre un mismo eje o dos agitadores este montados sobre el mismo eje manejan la transmisión de la potencia mejor que si fuera uno solo ¿está claro? sí pero lo que vemos aquí son tubos de aspiración que son unos caños son unos caños que rodean al eje de este agitador de paleta y de este agitador de hélice ¿sí? que hace que direcciona hacia el agitador direccionan hacia el agitador las corrientes que se emiten desde el agitador o sea el agitador despide corriente despide corriente y dijimos que tendría que tener un muy buen internal turnover o este regreso interno o sea un registro de regreso interno cada lote de material emitido por el giro de la hélice o de las paletas deberían volver la mayor cantidad de veces a ser redirigidos hacia y generar un flujo de fluido que ponga en movimiento todos los rincones del del tacho la aplicabilidad de estos tubos de aspiración son muy específicas es decir no es normal encontrar tubos de aspiración en los agitadores de fluidos como ustedes acá estamos viendo la mitad el corte de una mitad de un agitador acá tenemos el eje se ve si y tenemos acá el agitador de paletas el agitador de paletas y acá hay una distribución por supuesto aleatoria de una de un cálculo que ha hecho alguien que dice que la magnitud que son las que estableció este señor que dice que si sale a una velocidad de 1,25 disparado hacia las paredes ven ustedes que choca contra la pared y empieza a disminuir la velocidad a medida que se aleja del agitador a llegar a 0,1 0,15 en la casi superficie del líquido acá siempre se forma un remolino y ustedes van a ver que si hay algunos sólidos disueltos esos sólidos disueltos maldita mente siempre están abajo del eje girando ahí alrededor las piedritas que de vez en cuando hay que parar para sacarla o sea la fuerza de impulsión del agitador es resistida es resistida por este rozamiento en el seno del fluido y disminuye la idea es que con esto nosotros tengamos una visión de lo que ocurre de toda la energía que nosotros emitimos esto es como si empujásemos a alguien entre medio de la masa de una de gente en medio de la masa de gente o sea lo empujamos y vemos que va rozando con la gente y va disminuyendo va disminuyendo la energía con que fue emitido hasta volver a que lo empujemos de nuevo esa es la idea la idea es aceptar que hay una marcada disminución de manejo energético en función del rozamiento de las corrientes que salen despedidas del agitador a través de la masa del fluido normalmente la velocidad de las corrientes van disminuyendo en raíz de tres van disminuyendo de acuerdo a la distancia ¿está claro? ¿Puedo repetirlo de la raíz porque esa parte no la entendí? Digamos la disminución de velocidad es raíz cúbica con la distancia es la raíz cúbica de la velocidad con que sale raíz cúbica con la distancia o sea si acá salió con uno con a ver dígame un número fácil por raíz de tres veintisiete 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 sí acá va a llegar a nueve sí con la distancia comprendo sí 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 no 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 es nueve no es nueve veintisiete es tres por nueve veintisiete no es sí sí pero entendí entendía lo que se estaba queriendo llegar con eso a decir alguien hizo un experimento alguien reiteró y siguió haciendo experimentos y llegó a esta conclusión chicos esta es una operación unitaria sumamente empírica donde gracias a Dios como genera un flujo de fluido podemos utilizar algunas algunas ecuaciones de flujo de fluido para más o menos darle un cierto grado de seriedad es decir ustedes tengan en cuenta que todas las operaciones unitarias están dirigidas dentro de las industrias químicas de proceso a sectores totalmente identificados es decir a ver agitamos para hacer dulce de leche agitamos para hacer hidrogenación catalítica de un combustible agitamos para o sea las empresas que producen los equipos saben qué línea desarrollar para cada tipo de proceso no es que todos los días vamos nos levantamos y decimos necesitamos cada innovación tecnológica que signifique la aplicación de un agitador lleva por supuesto el desarrollo del agitador específico para esa innovación hoy por hoy en el mercado ustedes van a encontrar necesito un agitador para hacer crema listo mira habla con juancito que tiene vende agitadores para crema para crema para crema muy dura más blanda etcétera etcétera para helado etcétera etcétera es decir normalmente está todo masticado el mercado y van a encontrar van a encontrar este tipo de yo este tipo de datos lo encontré una vez y lo uso y me da o sea hay infinidad de otros datos que son tan verídicos como este o tan creíble como este en tanto y en cuanto si lo usamos funciona y listo está claro entonces cuál es el grado de disminución y por qué es el grado el grado de disminución es porque si yo empujo fluido para ponerme en movimiento el que está en reposo el que está en reposo ofrece una resistencia que disminuye la velocidad con que salió y la idea es que le quede un remanente que llegue con que llegue con las últimas gotas de combustible a ser nuevamente impulsado por el agitador este es un agitador donde están las medidas más o menos estándar para generar lo que se llaman las constantes geométricas del agitador J es el ancho de la placa deflectora H es la altura del fluido recuerden y este es un dato que almacenen porque no lo he puesto acá normalmente si nosotros diseñamos para un agitador para mil litros de un metro cúbico mil litros del nivel de líquido hay que dejar entre un 13 a un 20 por ciento de nivel mayor no es que vamos a clavar el techo del agitador a la altura de nivel del líquido vamos a darle entre un 15 a un 20 por ciento más para que cuando arranque se recuerden suben estas todo el perímetro del fluido sube y si está destapado se vuelque entonces necesitamos tener una sobrealtura una altura de un 15 o un 20 por ciento para evitar los derrames por eso acá es H la altura del líquido y acá es la altura final del tacho este D sub T es el diámetro del tanque E es la distancia al fondo del agitador D sub A es una de las magnitudes más importantes que es el diámetro del agitador y vemos aquí W y L la altura y el ancho de la placa que genera la agitación ¿está claro hasta acá? Sí, profesor normalmente en los sistemas de agitación si yo les digo a ver la potencia de la agitación es función de qué y es función de las RPM es función del diámetro del agitador debido a que el fluido es función de esta constante universal ¿cómo? ¿de la gravedad está mencionando? Sí, este es el factor de corrección la gravedad está acá el último Ah, listo Este es la viscosidad del fluido la densidad del fluido y la gravedad ¿por qué está la gravedad? Porque están los vórtices que dijimos que levantan el nivel del fluido ¿sí? levantan este nivel de fluido entonces sí o sí hay que incluirla en la ecuación entonces es muy a ver es muy sencillo es muy simple porque si uno se pone a pensar la operación de un agitador debe ser debe ser función de eso gira número de revoluciones lo que gira es un agitador que fuese una hélice una turbina o una paleta es el diámetro del agitador la viscosidad también porque depende de los fluidos que estemos y la densidad y viscosidad del fluido que dependen del fluido y la gravedad que es lo que es para el tema de la elevación del fluido ¿sí? aquí en la ecuación 2 estoy generando PG sub C normalmente después se lo digo pero PG sub C RPM al cubo de diámetro de agitador por Rho también función de estos dos números que es por análisis es por el análisis el famoso análisis del flujo de fluido ¿sí? ese tipo de análisis donde vamos pergueñando donde vamos pergueñando vamos a tratar de lograr números adimensionales y aquí llegamos a estos tres grupos de números adimensionales que son números adimensionales esto es un número dimensional que es el número de potencia este número ¿qué número es este? el número de Rhinom fantástico y este es el número de Frode el número de Frode que son todos números adimensionales y estamos agregando S1 S2 S3 SN la cantidad de que son las relaciones geométricas que el equipo tiene o sea la relación diámetro altura la relación para determinar es decir por ejemplo las placas deflectoras perdón las placas deflectoras este J es de un décimo a un duodécimo del diámetro del tanque o sea cada escuelita tiene las distintas formas de dinamizar la magnitud de cada una de estas constantes geométricas que evidentemente también son adimensionales o sea este número de potencia es adimensional el Reynolds es adimensional y el número de Frode es también adimensional y aquí en la ecuación 4 ponemos ya directamente número de potencia en función de Reynolds de Frode y de los números adimensionales que representan las características geométricas del equipo el significado de los números adimensionales si n de cuadrado ro mu y si la velocidad periférica es las RPM por da por pi y se llama u sub a el número de Reynolds es n de a cuadrado ro sobre mu que sería n de a sería la velocidad sería velocidad sería velocidad porque ustedes y todos dijimos debe ro dónde está la velocidad acá la velocidad la suponemos porque son RPM pero RPM no es muy significativo de hablar de velocidad por eso yo tengo que darle el significado de velocidad de velocidad PNA PNDA como velocidad o como UA velocidad periférica de a ro sobre mu y ahí clavo el número de Reynolds disculpe profe nos falta un pi por ahí o dónde está el pi el pi el pi es el más adimensional que hay es el significado que gira que gira los 380 grados acá no es necesario ponerlo porque hablamos de revolución en la n y ya está en la pi es para significar que gira si si ahora si bien para determinar el el número de cuando digamos para determinar el número de potencia vamos a tener que ver a ver si vemos el dibujito ¿dónde está el dibujito? me falta el dibujito normalmente cuando el el agitador está girando cuando el agitador gira cuando el agitador gira periféricamente periféricamente se le va a oponer al giro una F sub una fuerza de rozamiento fuerza que ya lo conocemos en la época de la filtración se acuerdan la famosa F sub D y también conocíamos el C sub D el coeficiente de rozamiento que era la fuerza aplicada a la superficie del agitador dividido la velocidad sobre G sub C y acá definíamos F sub D que es la misma definición que tiene en sedimentación ¿se acuerdan? que A supera el área proyectada de la partícula esférica ¿se acuerdan? bien acá el área proyectada es el área de la paleta del agitador el área proyectada por eso dice que es proporcional al diámetro del agitador al cuadrado y la velocidad y la velocidad B sub cero que genera ese tipo de resistencia es proporcional a la velocidad que teníamos ante U sub A con lo cual definimos F sub D con esta ecuación donde la velocidad y decimos que si la velocidad de F sub D o sea como si fuese el líquido que se acerca al agitador es P N de A la potencia es esto P N de A por F D 7 de 7 en 8 nos queda que el número de potencia que es proporcional al coeficiente de rozamiento es la potencia que sucede sobre N al cubo recuerden esto N al cubo D a la quinta N al cubo D a la quinta recuerden N al cubo D a la quinta ro este N al cubo D a la quinta lo van a ver en bombas también pero quiero que les quede hagan ser un tatú con el N al cubo D a la quinta entonces de aquí con la 9 haciendo toda esa cuestión matemática obtenemos lo que era el número de potencias primero obtenemos el reino ahora el número de potencias le consulta el N que era el N son las RPM RPM y este es el análisis donde obtenemos que este es de de las primeras ecuaciones de de Newton obtenemos el número de frutos el número de frutos es N al cuadrado de A sobre G es muy fácil para ustedes entender y creo que todos lo saben que corno es el número de reino sino el número de reino es el DNI de un flujo de fluido y que de acuerdo al número que tenga ese DNI decimos que es flujo laminar intermedio o turbulento el número de frut es un número que refleja la situación en la superficie de los líquidos cuando el líquido está en calma el frut ni aparece cuando el líquido se mueve en la superficie ahí interviene el número de frut les comento el número de frut normalmente es usado por los diseñadores de quillas de barco o sea la punta la quilla es la punta del barco la que corta el agua entonces normalmente lo que son los diques de diseño que se llaman diques de diseño utilizan mucho el número de frut como reflejo de la situación superficial del líquido lo mueven mucho como si fuera un día de tormenta lo dejan en calma chicha que se dice en marinería o sea sin movimiento y le van dando distintas corrientes a que se enfrente la quilla del barco en nuestro caso el número de frut ¿por qué lo tenemos? lo tenemos porque normalmente vamos a tener este maldito vórtice este maldito vórtice con lo cual hay una modificación en la estructura de la superficie del líquido que acá si la vemos acá la tenemos chanta o sea no hay movimiento no está graficado pero en el caso del movimiento acá la tenemos chanta el nivel del líquido no intervendría el frut pero normalmente siempre interviene porque suele haber vórtice suele haber vórtice y vamos a ver en qué casos interviene el famoso número de frut entonces hemos definido hemos deducido a través de análisis dimensional de flujo de fluido el número de reinos el número de potencia y el número de frut ¿sí? y definimos lo que son directamente el número de reinos el eje esfuerzo de inercia sobrecorta el de potencia es esfuerzo de frutamiento sobre inercia y el de frut es esfuerzo de inercia sobre esfuerzo gravitacional esas son las las significantes de cada uno de los números adimensionales y que representan representan acabadamente lo que ocurre en el agitador porque el número de reinos me está diciendo qué flujo de fluido tengo dentro del agitador el número de potencia me está diciendo si la paleta puede girar y puede vencer el frotamiento del fluido y el número de frut me está diciendo que ese movimiento que logró superar el esfuerzo de frotamiento que generó ese flujo de fluido me provoque o no un 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 vórtice o remolino en la superficie ¿sí? ¿está claro hasta acá? ¿se durmieron? sí claro ay qué feo que es esta parte aquí están las famosas este los famosos ¿cómo se llaman? constantes geométricas del equipo diámetro de tanque sobre diámetro de agitador E sobre de A L sobre de A W sobre de A fíjense que la mayor la mayor la mayor cantidad de constantes geométricas dependen del diámetro del agitador acá S5 es la relación de la placa deflectora y la 6 es la altura del tanque con el diámetro del tanque es decir este S5 es de 0.10 a 0.12 del diámetro del tanque o sea si el diámetro del tanque es un metro J es de 10 a 12 centímetros cada una las placas deflectoras en los tanques hasta 10 metros cúbicos o sea hasta 10.000 litros suelen ser 4 tanques más grandes le podemos poner 6 placas deflectoras es decir no les clavo valores porque van a encontrar valores totalmente distintos recuerden S1 es 1 el diámetro del tanque no 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 es S1 depende del tipo de agitador los agitadores pequeños recuerden el del tipo de hélice marina ¿se acuerdan lo que les mostré? el tipo de hélice marina normalmente son agitadores que no llegan a superar los 40 centímetros de diámetro por más que sea muy grande el tanque mientras que los de paleta y los de turbina suelen tener hasta 80 centímetros de diámetro ¿está claro? y hay otra cuestión con la con la con la con la la hélice que es lo que se denomina el paso de la hélice ¿sí? es decir el paso de la hélice tiene que ver que cuando gira que cuando gira y dependiendo la inclinación de las de las aspas ¿sí? la el agitador de tres de tres paletas de hélice marina normalmente se lo se lo denomina paso cuadrado ¿qué es el paso cuadrado? el paso cuadrado significa que si no hubiese si no hubiese frotamiento y yo en un giro en un giro de hélice en un giro de hélice logro impulsar el fluido a una distancia igual al diámetro de la hélice ¿está claro eso? sí problema si el diámetro de la hélice es 10 centímetros si la hélice es cuadrada y tiene 10 centímetros de diámetro para cada giro va a impulsar el líquido 10 centímetros ¿está claro? ¿sí? ¿en qué dirección lo impulsaría? o sea a ver usted piensa en una lancha si gira la hélice ¿qué hace la lancha? ¿va para adelante? sí ¿por qué va para adelante? ahora ya entendí porque empuja el agua claro claro entonces si el agitador está en un eje centrado dentro de un tacho ¿sí? al girar impulsa el agua y se acuerda que decíamos que genera flujo axial o sea pega en el fondo vuelve sube por la pared y baja por el eje del agitador ¿sí? entonces normalmente casi todas las operaciones de flujo de fluido dentro del agitador con un hélice de marina con un hélice marina son hélices de paso cuadrado es decir hay hélice de paso 1, 2 1, 3 etcétera etcétera que el paso es lo que usan los corredores de lancha para mejorar el impulso de su lancha a través del impulso de la hélice del líquido y que empuja la lancha ¿de acuerdo? ¿se sigue viendo el dibujo? sí profe entonces potencia las potencias para rodetes especiales ¿sí? número de potencias se acuerdan que el número de potencias era función del reino del fruit y de las constantes geométricas si nosotros bajamos número de fruit a la m donde m es igual a a menos el logaritmo del número de reino sobre b y no pregunten mucho es igual a función potencia esta es una función potencia esa es una función potencia normalmente el a y el b de la ecuación del exponente m ¿sí? a menos logaritmo natural de reino sobre b esas esas constantes a y b van a estar en estas gráficas estas gráficas son gráficas de función potencia versus número de reino ¿sí? la función potencia versus número de reino todos los agitadores todos los agitadores dependiendo del diseño del tipo de lo que fuere tienen una gráfica de número de potencia de función potencia o número de potencia versus número de reino evidentemente de 1 a 10 estamos dentro de lo que es la la parte laminar entre 10 y y 10 a la 2 no llega al día a la 3 tenemos el intermedio y a partir de casi 10 a la 3 tenemos la etapa la etapa ¿régimen turbulento? ¿cómo? ¿régimen turbulento? el régimen turbulento fíjense acá esta gráfica es para esta gráfica corresponde a este agitador a este agitador la gráfica que les mostré de función potencia versus número de reino corresponde a este agitador y muestra dos versiones de ese agitador muestra dos versiones de ese agitador muestra esta curva superior con cuatro placas deflectoras que tiene un cierto grado de conservación energética y muestra esta otra que a partir de la turbulencia baja dramáticamente la función potencia o sea siempre hablando de potencia transmitida al fluido potencia para el fluido potencia consumida por el fluido por Dios eso también háganse en un lugar en un bíceps para grabarse esto las potencias que estamos hablando ahora son potencias del fluido inherentes al fluido ¿sí? entonces ustedes van a ver que sin placas deflectoras a medidas que aumentamos el número de Reynolds ¿sí? la energía se disipa ¿por qué se disipa? porque se forman vórtices y parte de la energía se gasta subiendo el nivel del líquido y venciendo la fuerza de la gravedad ¿se acuerdan? sí profesor mientras que con placas deflectoras ese proceso de vórtices no se produce ustedes verán que en casi todos los agitadores en casi todos los diseños de estas curvas de factor potencia versus número de Reynolds de cada uno de los diferentes diseños de agitadores que hay en plaza la parte laminar la parte laminar normalmente todas tienen esta inclinación y son más o menos parecidas ¿sí? y son más o menos parecidas a partir de de entrar a números elevados de Reynolds es donde se diferencian los distintos diseños acá tienen el número de potencia versus el número de Reynolds para el mismo agitador sin placas deflectora A sin placas con placas deflectora A sin placas deflectora B el otro agitador sin placa y con placa y acá está en la curva A B C y D donde habla de paso de hélice porque esto es para hélice paso de hélice 2-1 2-1 este es paso cuadrado este es paso cuadrado con las distintas con las distintas con las distintas perdón constantes geométricas 3,3 S1 S2 y S5 3,3 1-1 3,3 1-1 4,5 1-1 2,7 1-1 o sea ustedes les transmito la tranquilidad de que de que ustedes van a siempre van a encontrar salvo que de pronto les agarre la cuestión de la de iniciativa tecnológica y generen un agitador diferente y que no esté la curva la van a si ustedes inventan un agitador nuevo o sea de una construcción nueva fuera de lo que hay en plaza le van a tener que generar la curva de número de potencia versus número de reino ¿sí? entonces en las líneas B y B de la 14 y de la 15 ahí están los valores de las constantes A y B del exponente M del número de frutos bien vamos a ver cuál es el problema con el número de frutos el número de frutos interviene ¿cuándo? ¿cuándo va a intervenir? cuando el número de Reynolds es mayor de 300 y el agitador no tiene placas deflectoras el número de frutos no interviene para números de reinos menores que 300 y pueden no tener placas deflectoras ¿sí? es una es una indicación genérica es decir la indicación que ustedes deben registrar es el hecho de que el número de frutos nunca va a aparecer cuando estamos agitando con la cucharita del café despacito ¿sí? que de pronto miramos un choque a través de la vidriera del bar y bajamos la velocidad de la cucharita ahí vemos que la superficie no genera vórtice del café y no interviene el número de frutos pero si estamos nerviosos porque vimos la hora y estamos apurados y giramos rápidamente la cucharita es decir que estamos elevando el número de Reynolds vamos a ver que si interviene el número de frutos porque se forma el remolino ¿está claro hasta acá? o sea no va a haber frutos a muy bajos números de Reynolds y a altos números de Reynolds con placas deflectoras las placas deflectoras la excentricidad del eje del agitador en un tanque sin placa el ingreso tangencial inferior en un gran tanque sin placa todo lo que podamos hacer para que no intervenga el número de frutos y simplificar sensiblemente el diseño y el consumo de potencia esta es una ecuación de consumo de potencia o sea factor de potencia en un fruto de la m n al cubo n al cubo rpm al cubo diámetro del agitador al cubo por ro sobre f sub c o sea ustedes ven que la potencia es proporcional a las revoluciones al cubo y el diámetro del agitador a la quinta la potencia la potencia de una bomba es exactamente el mismo principio es proporcional al número de revoluciones de la bomba y al diámetro del agitador del impulsor de la bomba esta es la similitud que tienen ¿sí? esta es la similitud que tienen ¿cuál es la diferencia entre un agitador y una bomba? normalmente yo me ha tocado hacerlo porque se rompió un agitador y ¿qué hicimos? pusimos una bomba que chupaba y tiraba en el mismo agitador ¿sí? con lo cual generábamos una especie de movimiento con muy bajo rendimiento y alto consumo de energía que cuando estaba el agitador funcionaba mejor pero lo mismo o sea frente al hecho de mandar a reparar el motor del agitador nosotros agitamos con una bomba de agua en circuito cerrado dentro del tanque es decir el agitador pone en movimiento un fluido lo pone en movimiento un fluido cada giro del agitador ejerce una especie de bombeo de fluido que se va hacia el fondo o pega contra las paredes sube y baja con lo cual ponemos en movimiento todo el fluido dentro del agitador produce como una especie de bombeo pero la diferencia trascendental entre una bomba y un agitador es que el agitador no eleva fluido en cambio la bomba sí eleva fluido ¿sí? por eso una pregunta de las diferencias entre el sistema de fluido de un agitador de una bomba lo primero que le tiene que caer se tiene que caer eso no lo tienen ni que pensar es que la bomba eleva y el agitador no lo hace ¿sí? entonces para números de reino bajo acá la 14 está no interviene ¿por qué? porque estamos en número de reinos bajos en número de reinos bajos no interviene el número de frut y el número de potencia es igual al factor potencia por todo el resto y es la ecuación 15 para el cálculo de potencia de la potencia consumida por el líquido ¿sí? grabado en un sobaco lo pueden grabar con un tatú es la potencia consumida por el fluido ¿sí? ya les voy a explicar por qué insisto en que es potencia consumida por el fluido entonces número de potencia planteamos la 16 ¿sí? como para bajo número de reino donde es igual a KL igual a ROL función sub L de S1 S2 S3 SN ¿sí? y luego me queda esta KL en el cubo de su A a la quinta sobre G sub C el 16 y el 17 es para números de reino menores que 10 o sea totalmente laminar donde no aparece para nada el número de Frut para flujo turbulento la 12 me queda de este de este tipo con K con una constante K sub T ¿sí? K sub T función sub T de las constantes geométricas o sea hemos diseñado dos ecuaciones la 11 y la y la perdón la 18 la 17 y la 19 la 17 para bajos números de reino y la 19 para altos números de reino con constante K sub L o sea K laminar y K sub T para K turbulento ¿sí? ¿Qué cornos son los K turbulentos? Aquí tenemos para tipo de rodete los distintos valores de K sub L y de K sub T obviamente todo esto va a ser subido a la aula virtual y lo van a tener con lo cual de esa forma ustedes van a gestionar el consumo de potencia que consume el agitador solamente el agitador ¿está claro cuando digo solamente el líquido? solamente el líquido ¿sí? normalmente suele ocurrir que cuando ustedes toman ese valor y cálculo de la potencia del agitador digan que bajito ¿sí? sí porque en realidad el fluido no es de consumir y gente no es un proceso muy anervo intensivo particularmente en los fluidos que son newtonianos en la clase que viene vamos a ver vamos a ver sesgada el tema de los pseudoplásticos y de los reopéctidos que tienen otra característica totalmente distinta es decir si en un en un café nosotros giramos en el centro y podemos llegar a agitar supongamos que la taza tuviera cuatro placas de rectora damos vuelta la cucharita y agitamos correctamente pero si estamos produciendo una riquísima polenta en un día frío si agitamos en el medio y en el medio parte del fondo se va a quemar y a los costados no va a pasar nada con lo cual normalmente en el arte culinario se habla de mezclar en ocho o sea de hacer que el mezclador vaya difundiéndose a través de toda la masa del sólido para transmitir movimiento porque por más que yo gire al medio y la polenta no va a salir o sea va a salir al medio y quemada en algunas partes es decir ustedes vean que en este dibujo tienen un motor y una caja reductora es decir los motores eléctricos vienen de 1700 2400 RPM que obviamente si yo le clavo 2400 RPM o 1700 o 1420 que son las más usadas los RPM de motores estándares si le clavo 1400 cuando arranco el agitador pego un zapateo de la Madonna porque evidentemente entre la resistencia y todo esto el eje va a empezar a flexionar con lo cual dijimos que teníamos varias funciones para evitar ese arranque brusco que significa la rotura del eje lo que fuese que era primero en el tablero colocar lo que se llama un arranque lento de motor un arranque lento de motor o eso es electrónicamente hablando electrónicamente hablando ponemos un arranque lento y mecánicamente nosotros podemos porque es decir el tema de las cajas reductoras no es que sea un capricho sino porque yo les digo que los motores de bajas revoluciones tienen en su bobinado mucho más cobre que los de alta revolución con lo cual los motores de bajas RPM son carísimos son caros porque tienen cualquier cantidad de kilos de cobre de los bobinados con lo cual es mucho más sencillo y económico poner un motor y acá el reductor de velocidad sería como una caja de cambio del auto el motor del auto transmite el movimiento de la rueda a través de una caja de cambio entonces le ponemos primera y hace mucha potencia y poca velocidad y vamos poniendo otras velocidades vamos aumentando la velocidad y transmitiendo más directamente la potencia es decir los motores de los autos nunca una vuelta de motores igual a una vuelta de rueda salvo calculo que los fórmula 1 acá esta caja de velocidad esta caja de velocidad o reductor de velocidad nosotros ya hemos calculado las RPM del agitador a través a través de fórmula entonces compramos un motor de 1200 de 1400 RPM y si yo quiero 200 RPM acá en el agitador este reductor de velocidad me va a reducir mecánicamente de 1400 RPM de motor a 200 revoluciones del agitador con lo cual y siguiendo con la idea y el hilo de que la potencia que hemos calculado es la que consume el fluido si ustedes me ponen esa potencia de la fórmula normalmente monto en cólera suelo gritar y emitir algunos tipos de improperios porque esa potencia no es suficiente para el funcionamiento del agitador porque el motor consume energía en su giro la caja reductora consume potencia con lo cual a la potencia a la potencia que nosotros calculamos que vuelvo a repetir es potencia consumida por el líquido el fluido le tenemos que agregar como mínimo un 30% más de potencia que compensaría los rozamientos mecánicos y las descomposiciones de RPM mecánica que hay en las cajas reductoras ¿está claro eso? sí por favor cuando yo diga cuál es la potencia que sacan es la potencia del agitador rápidamente tienen que gritar no es la potencia que consume el fluido y le agrego un 30% o un 40% o lo que sea para compensar los rozamientos mecánicos de este buje acá del buje del reductor de la transmisión etcétera 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 yo les cuento una experiencia que tuve dentro de los equipos que diseñé diseñé para un cliente un agitador un agitador y eso viene al caso porque es como decir un amigo son vivos son chicos los vivos yo tenía una idea aproximada de un espectro de RPM era un diseño de un reactor para un proceso que era totalmente diferente a todos los que había en plaza lo cual no significaba diseñar un agitador distinto era un agitador de paleta y todo anduvo bien tenía en vez de tener camisa camisa de calefacción tenía ingresaban unos 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 calentadores eléctricos unas resistencias eléctricas porque así estaba pedido en el proceso se calentaba con unas resistencias eléctricas que eran unos cañitos que entraban en el líquido entonces la única duda que se me planteó y que fue que es siempre el pánico del diseño por eso siempre digo que el diseño de los equipos y la ingeniería tiene que ver tiene mucho que ver con con decisiones importantes a tomar nos podemos equivocar pero si nos equivocamos no matamos a nadie no somos como los médicos los médicos se pueden equivocar al equivocar se matan a alguien nosotros no podemos lograr recomponer la situación entonces la decisión de los diseños tienen que tener un alto grado de lo quiero decir fino tiene que ser bastante hormonal una cosa hormonal cosa que no me pasó a mí con las RPM entonces ¿qué dice? como dije son chicos los vivos voy a poner en el tablero eléctrico un regulador de RPM porque viene un regulador de RPM ¿qué me pasó con el regulador de RPM? el regulador de RPM cuando vamos aumentando a través del reóstato del botoncito que vamos girando y empieza a aumentar las RPM ocurre que ese proceso electrónico me disminuye me limita terriblemente la potencia del motor ¿sí? con lo cual me clavé tuve que retirar ese variador de velocidad y con eso anduvo todo bien o sea no estaba equivocado el cálculo pero por el miedo puse el variador de velocidad por eso si necesitan porque quieren usar un agitador para distintos procesos dentro de la planta colocar un variador de velocidad deben aumentar los HP del motor por lo menos un 10% más si vamos a generar una regulación en las RPM del agitador ¿hay alguna pregunta? no profe ninguna cuando usted dice el tema de la potencia consumida por el fluido dice que agrega un 30% o escuché le agrega un 30% o sea si son si fueran 10 HP calculados ¿cuánto le agregó? 3 HP más ¿no? o 30 ¿cuánto es el 30% de 10? sí sería 3 HP o sea directamente como no hay un motor de 13 HP compramos uno de 15 ¿sí? perfecto la 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 digamos mi mi vida profesional me ha llevado a la conclusión en los cálculos a como 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 valor referencial ¿sí? ojo chicos cuando yo digo valor referencial es que cuando me dicen mira es un tanque de 10 metros cúbicos y tiene un motor de 4 HP ¿sí? y yo hago mmm ¿por qué? porque la vida me ha enseñado que normalmente para tanques grandes hay que contar como mínimo un HP por metro cúbico de fluido ¿sí? eso es una receta que me dio un un señor que no era ingeniero pero que estaba instalaba y arreglaba agitadores y como como método de para auditar ¿sí? no significa que todo es un un HP por metro cúbico pero normalmente como línea referencial usen un HP por metro cúbico en los tanques grandes ¿está claro hasta acá? sí profe sí profe ¿alguna pregunta? no profe bueno chico profe sí yo tengo una pregunta dile cuando el tanque tiene deflectores ¿el número de frow se dice? desaparece desaparece no se considera no se considera o sea frow aparece en a número de reynold elevado sin placas deflectoras bien desaparece a bajos números de reynold menores de 10 menores de 2 de acuerdo a los cálculos o a altos números de reynold pero con placas deflectoras bien lo ideal es evitar la placa evitar el número de frut porque esa elevación de fluido y ustedes han visto cuando giramos rápidamente el café se eleva tanto que volcamos el café por los costados de la taza ¿sí? esa energía de volcar el café fuera de la taza es una energía que consumida al vicio y que me disminuye el rendimiento de la agitación los agitadores son de un elevado costo de inversión ¿sí? de un elevado costo de inversión no requieren normalmente mano de obra muy especializada y lógicamente suelen tener para el tipo de agitación en la industria alimentaria ciclos de operaciones que comprenden la carga la agitación o sea el proceso la descarga la limpieza la sanitización y la vuelta a cargar con lo cual como los tiempos se prolongan y lo que les estoy manifestando es un proceso batch o sea que estoy cargando agitando descargando lavando limpiando y volviendo a cargar es un punto crítico en un proceso continuo con lo cual estaré trabajando con dos agitadores uno está emitiendo mientras el otro está cargando y de esa forma poder hacer continuo el proceso eso hace que sea caro el proceso de agitación nosotros vamos a tener procesos de agitación en plantas de pintura vamos a tener procesos de agitación en helado en cremería en quesería en dulce de leche en en muchos otros procesos donde normalmente son procesos donde el costo del producto absorbe el elevado costo de operación de un agitador por ejemplo en casi toda la industria farmacéutica es muy dable de encontrar agitación para la mezcla de componentes vamos a ver en la clase que viene rápidamente lo que son los agitadores de ancla que son agitadores que van agitando el fluido contra la pared del agitador y vamos a ver casos donde están los fluidos que no son newtonianos y algunos otros tips que son de otras teorías sobre lo mismo y que les puede servir para tener un acabado conocimiento del proceso dado el hecho de que siempre es una cuestión empírica el empirismo acá quizás es un poco más marcado entonces hay distintas teorías con distintos grados de empirismo y distintos datos que mejoran mientras más datos yo pueda tener más acabado y cierto va a ser el diseño final chicos los dejo acá porque mi voz ya no da más y nos vemos el martes y de paso cañazo les quería decir que la interpretación que ustedes hicieron de mi mensaje en la autogestión habla un poco de lo que ocurre cuando ustedes leen un texto yo puse se toma teórico y no dije se toma examen teórico se toma teórico quiero aprovechar mi error porque si en realidad se va a dar clase teórica el martes a las 19 horas pero ustedes interpretaron y llamaron urgentemente a Sanpaccio Pichoni y diciendo va a tomar un parcial teórico no se toma el teórico no se toma un parcial ni un examen si no hoy hubiera dicho saquen una hoja y hacemos las preguntas está claro chicos tengan cuidado cuando lean e interpreten lo que se lee una consulta hay a muchos que no nos aparece la nota el parcial porque creo que señorita Renata Ergo no he terminado de corregir perfecto perfecto eso quería preguntar ustedes son son unos clientes demasiado exigentes así que ténganme paciencia